¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y hoy vamos a hacer otra predicción para la República Argentina. A pedido de los suscriptores, por votación, no voy a hacer una tirada de tarot. Esto es un poco más lento. Tengan paciencia, lo importante es el resultado y ver cómo funciona. No voy a explicar lo que es este libro, que es el I Ching, el libro de las mutaciones. Simplemente les voy a decir que no solamente es un libro oracular, o sea que lee oráculos o predice el futuro, sino que también es un cúmulo de sabiduría y conocimiento oriental. Funciona dos partes, o dos creencias, digamos, el taoísmo y el confusionismo, que yo digo, siempre muy simplemente para explicarlo, que es como comparar, es una barbaridad para mí me gusta decirlo, la influencia de Platón y de Aristóteles en la cultura occidental, por decirlo de alguna manera. No son comparables, son totalmente distintos. Este libro tampoco fue escrito por un solo autor, o sea, tuvo muchísimas modificaciones y en general se llevaba de boca en boca la interpretación del oráculo y de las distintas hexagramas. Un hexagrama es un conjunto de seis líneas, que lo pueden ver acá, estos son todos los hexagramas, son los 64 hexagramas que yo después voy a usar para ubicarme, porque si no me pierdo, es dificilísimo, después hay que buscar el dibujo acá. La cuestión es con estas monedas, que ustedes ven acá de cobre, pueden usar algunos, algunos usaban palitos de cáñamo, bueno, en la antigüedad se usan estas monedas. Se dibuja una imagen, se le atribuye una sumatoria, cada uno de estos lados, este lado, por ejemplo, se le adjudica un puntaje de tres, y al otro lado de dos. Eso se va sumando, y voy a obtener un hexagrama conformado por dos trigramas, que tienen todo un significado. Trigrama, como les digo, es grupo de tres líneas. Para esto tienen las famosas líneas, que habrán escuchado alguna vez, del yin y el yang, que son las líneas discontinuas y las continuas, ¿no? O sea, pero, no voy a explicar todo esto porque es larguísimo, les doy una breve noción para que se den cuenta de lo que estoy haciendo, si no van a decir este tipo que está tratando de hacer. Así que, bueno, voy a empezar ya, y lo que quiero preguntar, por supuesto, como siempre, es por la Argentina y por el gobierno de Javier Mirey. Voy a hacer, tal vez, más de una pregunta, vamos a ver qué nos va. Como saben, yo siempre salgo al ruedo sin tener algo previsto, porque me gusta que las mismas cartas, en el caso del tarot, y en este caso, las monedas me den un valor. Lo primero que voy a preguntar es, ¿qué opina el Tao Tequino, el I Ching, acerca del gobierno de Javier Mirey? ¿En qué momento está el gobierno de Javier Mirey y qué puede pasar? Así que, vamos a ver, y es interesante la pregunta. Empecé tirando, me cae una moneda afuera, y es normal, es un agite, van. Bien, son 3, 6, 8, me dan. Así que, bueno, vamos a ver, se lo voy a poner acá. El 8 es línea discontinua, también hay líneas mutables, después se lo voy a explicar eso, que son el 9 y el 6, cuando me dan 9 o 6. Así que, la voy a dibujar mal, yo sé un desastre, se dibuja de abajo hacia arriba. Así que, tengo 3, 6, 8. Vamos a empezar con un 8, que es línea discontinua. Y le ponemos el numerito acá, 8. Es un poco lento, tengan paciencia, esto no es como las cartas, pero van a ver que resulta muy interesante en cuanto a conocimientos. Voy a tirarlas de a una, las monedas, para que no salgan siempre igual, porque siempre salen igual, si no, ténganme paciencia. Bueno, 3, me sale igual, no es lo mismo que barajar dados, yo siempre digo, ¿por qué no serán dados? Pero bueno, sigamos la técnica, ¿no? 3, 6. Vamos a tirar esta ahora que nos sale. Y 3, o sea, nos da 9. 9 es línea continua. Y vamos a poner el número 9. Hago acá la línea continua. 9. Vamos a tirar lo más rápido que pueda, pero bueno. Lleva su tiempo, tiene que tener su concentración, como toda cuestión esotérica. Vamos a ver qué nos va. La voy a dar vuelta un par de veces, no sé ni qué hay, yo igual. 2. Muy desprolijo lo mío, pero así tiene que ser. Son 4. Hay una línea mutable. Ya tenemos un 9. Acuérdense que son el 9 y el 6. Y ahora tenemos otra línea mutable. El 6 también. Así que vamos a tener el caso del 6. Es línea discontinua, también mutable. Ahí lo tienen. El otro trigrama, tenemos 6, porque es 2, 4 y 6. Este es mutable y este es mutable. Esto quiere decir que después, para la interpretación, van a cambiar y van a agregar información a los hexagramas que tenemos acá. O incluso pueden conformar otro hexagrama que también interpretaremos. Creo que es lo que voy a terminar haciendo. Para el que le interese, ¿no? Me parece, espero que les interese esto. La verdad es muy interesante hacerlo. Yo lo uso de autoconsulta porque no me puedo tirar las cartas a mí mismo aunque digan que algunos tarotistas se tiran a sí mismos y me parece una aberración hacer eso. Así que bueno, tenemos el primer trigrama. No les voy a explicar las cosas de cielo a la tierra que veo ahí, pero bueno, ya están. 2. Voy a girar varias veces a ver qué nos sale. 5. Vamos a ver la última. 7. 3, 4, 5, 6, 7. O sea que tenemos una línea continua y 7 al final. Si escuchan ruido de niños del fondo, porque tengo unos vecinitos que están festejando un cumpleaños. Ahí está. Bueno, me salió la primera. Vamos a ver qué salió. 3. La vamos a dar vuelta varias veces. 6. Vamos a ver otra vez. Cuesta un poco esto, pero van a ver. Y los mensajes son complicados. 9. Salen todas líneas mutables. Está complicado este tema del gobierno de Javier Milei. Vamos a ver qué nos sale. Me parece que nos va a salir todos juntos acá. Vamos a tener muchísima información. 1, 2, 3, 4, 5. Me falta una línea solamente para hacer el trigrama. Bastante prolijo lo mío. Verán que el dibujo no es mi cualidad. Pero bueno, muchos deben conocer el ICHIN. Yo sé que sí. Díganme en los comentarios. A ver si lo conocen. Y es muy interesante ver qué mensaje nos tiene para decir. Yo primeramente hice la saumeriada de las monedas, de todos los elementos. ¿Qué es lo que hay que hacer? No lo hice tampoco acá porque va a llevar mucho tiempo. Vamos a ver que no salió en esta. Me verán como un loco tratando de mover las monedas. Son 3, 4, 5. Pero no es fácil que salgan. Si no, bueno, nos cae ahí. Y 3. Son 3, 6, 7, 8. Nos da 8, 3, 6, 7, 8. No quiero cometer errores. Siempre hago lío con la parte de esto. Bueno, ahora tenemos el hexagrama. Ven que tiene línea discontinua, continua, discontinua, continua, continua y discontinua al final. Yo ahora voy a buscar acá, que esta es la parte que más tiempo tarda, en ver si encuentro este. O sea, tengo que encontrar este hexagrama. Lo tengo que encontrar en la parte de acá. Así que lo voy a buscar. Lo encontramos, acá está. Lo pueden ver, es el 47 que tienen acá. Hoy creo que me están ayudando. Es discontinua, no lo podía encontrar, la verdad. Continua, discontinua, continua, continua y discontinua. Lo ven acá. Continua, continua y discontinua. Bueno, ¿dónde estaba? Ahora lo perdí. No, no, me quiero morir. No lo encuentro más ahora. ¿Dónde está? Tenemos discontinua. Acá estaba. Kun era. Continua. Discontinua, continua, continua y discontinua. El 47, Kun. Kun, el 47. Entonces, ahora lo que hacemos es muy simple. Abrimos el libro, vamos a retirar las moneditas. Ya tenemos el hexagrama. Tenemos las líneas mutables. Y vamos a la parte más fácil que es encontrar el 47, que es Kun. Lo encuentro en el libro y voy a leer lo que me dice el libro. Kun. Guau, 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 guau. Ya empieza lo interesante. Fíjense el nombre que tiene esto. Fíjense y vayan interpretando conmigo. Es increíble la veracidad que tiene muchas veces el dichín. ¿Cómo se llama el hexagrama que nos tocó para el gobierno de Javier Milei? La desazón, la opresión, resumidos en la figura del agotamiento. Esto, fíjense que yo no lo acomodé de ninguna manera. Vieron toda la operatoria que estuve haciendo en el video para llegar a esto. Y ahora vamos a tener las imágenes simbólicas. Dice, arriba, que es en el hexagrama, en esta parte, arriba está el lago, debajo del mismo el agua, que es lo que hay acá. El lago está vacío y agotado, nada más parecido a la Argentina que estamos viviendo. También, de otro modo, surge la idea del agotamiento. Arriba, un trazo oscuro que debajo de sí retiene dos trazos luminosos. Fíjense y vayan pensando conmigo cómo tiene que ver esto con lo que está pasando. Abajo se ve un trazo luminoso enclavado entre dos oscuros. Un trazo luminoso enclavado entre dos oscuros. El signo de arriba forma parte del principio luminoso. Eso lo pueden ver acá con el ocho. Está arriba y con el ocho debajo. Son iguales. Y en el medio tienen los trazos oscuros, pero que van a mutar. Después vamos a ver cómo muta esto. Esta es la figura inicial. Así que, el signo de arriba forma parte del principio luminoso. Así que, por doquier, los nobles se ven oprimidos y mantenidos bajo restricciones por los seres vulgares. Bueno, yo no quiero hablar, evidentemente ustedes deben poder interpretar quiénes son los nobles y quiénes son los seres vulgares. O sea, así que, bueno, vemos que hay una opresión de determinada actitud de nobleza por la vulgaridad. Cuando hablan de seres vulgares hablan de aquellos quienes combaten determinadas ideas, ¿no? O sea, no estamos hablando de vulgaridad a nivel personal. Es una figura simbólica. El dictamen, esto es lo que dicen prácticamente estaría ocurriendo. La desazón es un logro. La perseverancia. El gran hombre, o sea, obviamente no estamos refiriendo a Millet porque es importante la tirada. No es que yo le quiera decir que es el gran hombre. El gran hombre obra aventura. Acá no estamos hablando de un comentarista de Chimento ni de nada. Estamos hablando de tiene buena suerte. Ventura es cuando algo termina bien en el ICHIM, todos lo saben. Ningún defecto. Si uno tiene algo que decir, no se le cree. Fíjense qué increíble que son las frases, ¿no? Porque yo, acá si miran este libro o lo llegan a consultar, van a ver que no tiene nada que ver con lo que nos salió en muchos casos. Y acá, fíjense esto cómo habla claramente de lo que está pasando. La desazón. Si no hay desazón en Argentina, no sé dónde la hay. Logro. Porque se ha bajado la inflación, porque ha ocurrido cosas de ese tipo. Perseverancia. Cada vez que la oposición trató de quitar a Millet del lugar donde estaba plantado, siempre la respuesta fue para adelante. Nunca hubo un retroceso. Perseverancia. Persevera. El gran hombre, o sea, el que ocupa un lugar de distinción. En este caso, mirá, y no estoy haciendo una apreciación personal, sino una interpretación del oráculo. Obra aventura. O sea, hace lo que hay que hacer, hace las cosas bien. Ningún defecto. O sea, mejor no le puede salir, digamos. Si uno tiene algo que decir, no se le cree. ¿Qué significa eso? Significa que cada vez que hay una oposición, perdón por la tos, pero estamos todos igual, ¿no? Con el tema del frío, los cambios. Si uno tiene algo que decir, no se le cree. O sea, cada vez que la oposición intenten poner algún tema para contradecir lo del gobierno, más allá de que algunos crean que esté mal, esté bien. Yo digo lo que me sale de interpretación. No se le cree. No se le cree más a esta gente. Épocas de necesidad son el contrario del éxito. Esto también está claro. Épocas de necesidad son el contrario del éxito. No da para festejar. Pero pueden conducir al éxito si le tocan al hombre adecuado. Fíjense la sabiduría de lo que tenemos. Cuando un hombre fuerte cae en necesidad, permanece sereno pese a todo, a todo peligro. Y esta cena de serenidad es el fundamento de éxitos ulteriores, ¿no? O sea, futuros. Es la constancia que es más fuerte que el destino. Ciertamente no tendrá éxito quien interiormente se deje quebrar por el agotamiento. O sea, el enemigo principal de esta idea que está imponiendo Javier Milei es el agotamiento, el terminar agotado por la situación que es lo que alguna vez hablaba Moreno, ¿no? Yo a veces no se los interpreto porque creo que ustedes con las palabras que les estoy leyendo lo van entendiendo. Pero en aquel a quien la necesidad solo doblega, esta engendra una fuerza de reacción que con el tiempo seguramente habrá de manifestarse. Sin embargo, ningún hombre vulgar es capaz de eso. Acá está hablando del descontento del pueblo. Obviamente la gente no puede estar contenta con sus salarios recortados y todo. Lo que habla de la ausencia de un liderazgo en la oposición. Porque le dice claramente una fuerza de reacción que con el tiempo seguramente habrá de manifestarse. O sea, con el tiempo va a ocurrir que salga alguien a ser una verdadera oposición de lo que está pasando. Dice, pero en aquel a quien tiene la necesidad solo lo doblega, este engendra una fuerza de reacción que con el tiempo seguramente habrá de manifestarse. Sin embargo, ningún hombre vulgar es capaz de eso. ¿A qué se refiere acá? Acá se refiere a que no hay nadie por ahora que pueda llevar esto adelante. Únicamente el hombre grande obra, aventura y permanece sin mácula. Esto significa que Milley sigue logrando los objetivos que tiene y ni siquiera las voces que están en contra son escuchadas por el pueblo. Es cierto que, por lo pronto, le queda vedado ejercer influencia hacia afuera. Ya que sus palabras no tienen efecto alguno. Esto habla un poco de la trascendencia internacional. O sea, por más que acá se le den muchas importancias a lo que se dice con respecto a la figura de Milley afuera, por ahora en el exterior, en lo que son las inversiones, eso no puede influir. No puede influir. De ahí que en épocas de necesidad sea cuestión de permanecer interiormente vigoroso y hacer poco uso de las palabras. Acá le indica que deje de hablar tanto, ¿no? Bueno, cuando lo haga, voy a ver esto a ver si lo leo, ¿no? Es muy largo, no quiero tampoco aburrirlos. Las diferentes líneas. Bueno, vamos a ver esto y lo voy a comparar con lo que tenemos acá para ver qué más se nos suma a esta tirada que ya podría calificar de maravillosa, ¿no? Para los que tengan el Ichin en su casa, busquen el hexagrama, leanlo y reflexionen, ¿no? También tengan la posibilidad. Al comienzo un 6. No tenemos un 6 al comienzo, tenemos un 8. Así que esta línea mutable no la vamos a leer. 9 en el segundo puesto, dice el libro. ¿Tenemos un 9 en el segundo puesto? Sí, es una línea mutable. Les explico cómo es esto. El hexagrama que leímos antes es la situación general. Y vaya, vaya que describe muchas cosas de las que estamos hablando con respecto a la Argentina, ¿no? Estos son detalles de cosas puntuales que ocurrirían. Son oráculos. Así que vamos a ver. Yo ni sé qué dice, lo voy a leer ahora. Pero tenemos un 9 en el segundo puesto. ¿Lo ven acá? No sé si se ve. 9 en el segundo puesto, así que voy a leer también ese texto. Uno se siente desazonado junto al vino y los víveres. Acaba de llegar el hombre de las rodilleras escarlatas. Es propósito ofrendar sacrificios. Partir trae desventura. Ningún defecto. Bueno, ya sabemos que el oráculo es bueno cuando dice ningún defecto o ventura o ese tipo de cosas. Pero vamos a ver cómo nos explica esto. En este caso, la desazón en que uno se encuentra es de índole interior. Exteriormente todo va bien. Uno tiene que comer y beber. O sea, es una situación que va a venir donde va a estar mejor la parte económica, ¿no? Pero se siente agotado por las trivialidades de la vida, de las que no parece haber escapatoria. Pero desde arriba llega una ayuda. Un príncipe. En la antigua China, los príncipes llevaban rodilleras de color escarlata. Por eso nos habla de la rodillera. Ha emprendido la búsqueda de ayudantes capaces. Aún quedan, sin embargo, obstáculos que hay que superar. Por eso es importante enfrentarse con estos obstáculos en lo invisible mediante sacrificios y oración. Partir sin estar preparado para ello conducirá a la desgracia. A pesar de que moralmente no sería incorrecto. En este caso debe superar una situación adversa con paciencia interior. Bueno, esto nos habla de una segunda etapa, ¿no? Donde tal vez la cuestión económica esté solventada. Y yo insisto en que el problema de Argentina no es solo económico. Es un tema moral. Es un tema social. Y casi le diría es un tema de ánimo social. De una cuestión general, ¿no? De aquello que hablaba Carl Jung. Así que, bueno, viene complicado cómo revertir eso. Y no hay que apurarse. Nos dice el I Ching. Hay que darle un tiempo a cada cosa. Hasta que ese príncipe de las rodilleras escarlatas. Que vaya uno a saber quién puede ser el que manifieste eso. Logre coincidir con el discurso. Seis en el tercer puesto. Nos tocó complicada la tirada de todo. Y la verdad muy rica. O sea, no es lo mismo que tirar el taro. Sé que a alguno le puede parecer largo. Pero tiene una riqueza enorme. Tenemos seis en el tercer puesto. Lo ven acá. Así que vamos a tener que hablarlo también. Seis en el tercer puesto significa. Uno se deja acosar por rocas. Y se apoya en espinas y cardos. Entre su casa y no ve a su mujer. Desventura. Esto es algo malo que ocurrió durante el gobierno de Milley. Ya ve, la imagen simbólica habla de desventura. Y nos habla de que se apoya en lugares donde no debió apoyarse. Y no ve a la mujer que esperaba ver. Vamos a ver qué nos quiere contar. Aparece aquí un hombre inquieto e indeciso en épocas de adversidad. ¿Hay alguna indecisión acá? Su primer impulso es avanzar, bien de Milley. Entonces tropieza con obstáculos que por cierto implican la desazón únicamente si se arremete contra ellos de un modo irreflexivo. Una de las características que estamos viendo. Uno da con la cabeza contra un muro pretendiendo atravesarlo. Y en consecuencia se siente abrumado por el muro. Luego se apoya en cosas que no brindan sostén en sí mismas. Y solo ofrecen riesgos para que se apoyen ellas. En consecuencia uno se vuelve indeciso y se retira hacia su casa. Más solo para descubrir con renovado desengaño que no está allí su mujer. Guau, bravísimo, ¿no? Kunze dice al respecto. Cuando uno se deja oprimir por algo que no debiera oprimirlo, su nombre sin duda sufrirá vergüenza. Cuando se apoya en cosas que uno no puede apoyarse, su vida sin duda caerá en peligro. A quien se haya ya humillado y en peligro, se le acerca la hora de su muerte. ¿Cómo entonces podrá ver todavía a su mujer? Bastante fuerte. Así que lo que estamos viendo es una situación donde mi ley realmente tiene un problema grave. Voy a tomar un poco de bebida. Perdónen la voz y el tema de la tos y todo, pero la verdad que si espero para hacer un video curarme, no lo voy a hacer más. Hay algún tipo de traición, sobre todo parece ser que va contra algo, así como ya cometió el error con el tema de las universidades públicas y demás. Acá lo que se ve es que va contra algo donde alguna medida todavía no la vemos porque es mucho para más adelante. Donde se equivoque, cuando vuelve a buscar a esa persona que lo iba a apoyar, se apoya en la gente equivocada y termina avergonzado. Eso es lo que hay acá. Nueve en el cuarto puesto. No tenemos un nueve en el cuarto puesto. Uno, dos, tres, cuatro. Sí tenemos en el quinto. Así que vamos a ver la última tela. No se muevan de acá, que ya estuvieron hasta ahora. Nueve en el quinto puesto. Vamos a ver otro hecho del gobierno de mi ley. Nos dio una información inigualable. Habría que repasarla de nuevo. Yo estoy haciendo el video ahora. Pero realmente es interesantísimo. Como les dije, los que tengan en su casa, háganme en los comentarios también lo que entendieron. Nueve en el quinto puesto significa. Se le cortan la nariz y los pies. Uno se ve acosado por el de las rodilleras purpurias. Quedadamente lejos llega la alegría. Es proficio ofrender sacrificios y dádivas. Bueno, pareciera que hay otra figura que surge. Estamos hablando muy a futuro. Y que también tiene que ver con cuestiones de que no deja avanzar a mi ley. Alguien que se toma a pecho el bienestar de los hombres se ve oprimido desde arriba y desde abajo. Este es el sentido de la nariz y de los pies amputados. O sea, hay una opresión desde arriba, digamos, desde el exterior, que sabemos que tiene influencia. Y desde abajo de las zonas del pueblo no se encuentra ayuda entre los hombres cuyo deber sería cooperar en la obra de salvación. Los ministros llevan rodilleras purpurias. Volvemos con los ministros. Mire, tiene un golpe desde dentro acá. Eso es lo que estamos viendo. Hay un problema grave con los ministros. Hay oposición entre los ministros. Espero que no sea con caputo. Acá no puedo preguntar como en el tarot, pero bueno. Bueno, las cosas poco a poco van evolucionando hacia su mejoría. Hasta que ésta se produzca y es preciso acudir a Dios en gran recogimiento interior y orar y sacrificar por el bien de la totalidad. Bueno, lo que se ve es dos cosas revulsivas en el trayecto del gobierno. Una es cómo llevar a una sociedad económicamente, entiéndame que eso es lo que dice acá y que es lo que podría pasar, solucionada a tener una empatía de conformar un conjunto, a pesar de las individualidades. Después surge una figura que ahora nos damos cuenta que es el de las rodilleras rojas, que es un ministro. Bueno, hay un ministro dentro del gobierno de Milay que empieza, es algo parecido, me está sonando mucho a lo que pasó en un momento con Domingo Cavallo y Menem, ¿no? Que en un momento Cavallo, a pesar de que hoy en día se lo discute, formó una parte política muy importante, era con quién está Cavallo. Si Cavallo se separaba de Menem, hubiera sido muy difícil que Menem encuentre la reelección, ¿no? Se hablaba mucho en esas épocas, yo lo recuerdo. Bueno, acá podría ser Caputo, lo voy a preguntar en otra tirada, pero de Tarot, porque acá no puedo preguntar por sí o por no. Pero pareciera que hay una especie de revuelta, por lo que dice acá, creo que ustedes entienden lo mismo, de algún ministerio y que finalmente él tiene que ceder determinadas cosas a ese ministerio que no estaría dispuesto a hacerlo para lograr el bien común. Pero bueno, en general, creo que fue una lectura muy rica, un poco desordenada, ya les digo, la hice como pude, no es fácil leer y chin en video, pero creo que los que lo siguieron van a estar muy interesados. Así funciona el libro de las mutaciones, siempre me da una respuesta. Fíjense que podría haber contestado cualquier cosa y realmente pareciera que estuviera viendo lo que pasa, ¿no? Así que tenemos algunos vaipenes dentro de lo que es el gobierno, pero finalmente se ve como un hexagrama bueno, que es lo primero que leímos, que es este hexagrama, que bueno, a pesar de llamarse la desazón, Kuhn, Kuhn, es muy bueno en cuanto a su composición general. Después, lo que leí, como les dije, el 6 en el tercer puesto, el 9 en el quinto puesto y demás, son hechos que ocurrirían durante el gobierno y que alterarían la paz del gobierno. La presión, el agotamiento es el nombre del hexagrama. Muchas gracias por seguir mi canal, díganme si les gustó, realmente no es lo de siempre, pero siempre trato de darles cosas nuevas, que tengan todos un excelente día y que la Argentina vaya mucho mejor.